Sonríe ya paz Estamos juntos, no tengas miedo Hemos venido para robarte en la tempestad No hay imposibles, levanta el vuelo Con fortaleza y perseverancia lo lograrás Sonríe ya paz, transforma el mundo Que en su frontera cada sonrisa traiga la paz Sonríe Yo contra el mundo, sigo soñando Que vemos muchos, quedamos todos sin esperar Contra corriente, sigo sembrando Tarde o temprano nuestra somilla florecerá Tiende la mano, colaborando Ninguna ayuda será pequeña, no dudes más Sonríe ya paz, transforma el mundo Que sin fronteras cada sonrisa traiga la paz Deja tus problemas un minuto amigo mío Mira como resplandece el sol Ría carcajadas liberando tus tensiones Ten la convicción que ahora viene algo mejor Sonríe ya paz, es el momento Que una sonrisa disipa toda la adversidad Estamos juntos No tengas miedo Hemos venido para robarte en la tempestad No hay imposibles Levanta el vuelo Con fortaleza y perseverancia lo lograrás Sonríe ya paz, transforma el mundo Que sin fronteras cada sonrisa traiga la paz Que sin fronteras cada sonrisa traiga la paz Que sin fronteras cada sonrisa traiga la paz Andrew Levanta el vuelo Que sin fronteras cada sonrisa traiga la paz